Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y como comprenderán, es un poco difícil hablar en estos momentos pero la experiencia me enseñó que las emociones juegan papeles desfavorables a veces y por eso he traído escrito una parte de lo que quería decir porque en realidad me ahorraron palabras con todo lo que han hablado de la trayectoria de mi parte. De cualquier manera, tenemos la necesidad de expresar nuestro agradecimiento por esta recordatoria y quisiera decir algunas cosas. Gracias, mi padre vino junto con mi madre a San Carlos por primera vez cuando se instaló como médico. No había venido nunca antes, no lo conocía. De manera tal que tuvo que ir incorporando cada una de las cosas que iban pasando en este entonces pueblo como si fuera de su propio terruño. Y así fue, empezó a quererlo, a quererlo a San Carlos, hasta hacerse hincha de San Carlos y llevarlo adentro toda su vida. Él se llenaba de orgullo y de satisfacción cada vez que ocurría en el pueblo algún emprendimiento nuevo y que lo hacía San Carlos cada vez más progresista como lo siempre fue y sigue siendo. Y fue por eso mismo que también se hizo carne de las dificultades, los problemas, las falencias que tenía en aquel entonces San Carlos. y como prueba de ello, atestiguan todos los emprendimientos que presidió o colaboró para presidir para tratar de superar esos inconvenientes. Y fue así como entendió que la salud era mucho más que el acto médico de asistir al paciente, al padeciente que venía al consultorio en busca de cura para su enfermedad. y consciente de ello encaró férdiamente, sin claudicar por ejemplo todo lo que estuvieron nombrando previamente como por ejemplo la comisión del agua potable para que el agua llegue por redes a los domicilios porque había comprendido que una gran parte de la población vivía parasitada y eso vaya si tiene que ver con la salud. promovió para que desde la niñez se transforme en hábito el deporte y eso tiene que ver también con la salud y eso ya fue nombrado. ADIS significaba es la sigla que significaba Asociación Deportiva Infantil San Carlos cada barrio cada barrio tuvo su cuadrito de fútbol de niños y competían en un campeonato nada más que local. Entendía también que el saber la educación y el conocimiento por el cual hoy tantos países luchan en el mundo acá en la Argentina el conocimiento también forma parte de la salud y así fue como presidió la biblioteca esa querida biblioteca Rivadavia donde íbamos a estudiar por la tarde era nuestra internet por aquellos años y lo que ya han nombrado la primera escuela secundaria que tuvo San Carlos Centro que también él colaboró en la comisión para instalarla definitivamente por primera vez aquí y recordando el hospital bebó desde sus comienzos no sólo por el mantenimiento de sus instalaciones sino por la mejora y crecimiento él tenía cariño cariño por su viejo y querido hospital Pedro Suchón se le dibujaba una sonrisa y se le hinchaba el pecho cada vez que hablaba de él las actividades que tuvo a nivel social entendiendo la salud fueron reseñadas recientemente o previamente a mí y siempre tuvo que ver o tuvieron que ver con la prevención sobre todo al haber decidido imponer el nombre de nuestro padre a este pasaje no pudo haber sido elegido mejor lugar que este frente al hospital Pedro Suchón y en cuanto a su actividad como médico él se formó en una época donde eran muy pocos los que podían estudiar medicina era muy difícil ingresar todas las pruebas que había que dar eran muy exigentes y la carrera de medicina era exigente y lo hizo y lo hizo siendo hijo de una familia humilde no era hijo de familia que podían adinerar que podían mandar a sus hijos de la escuela y tuvo una formación muy sólida terminó siendo discípulo en aquel entonces brillante médico profesor Silverstein todo eso le dio una solidez que le permitió salir del hospital por sus conocimientos para ir a ejercer la medicina a la comunidad y así fue como llegó a San Carlos eran épocas muy difíciles muy difíciles porque había muy poca gente que estaba en condiciones de pagar honorarios en dinero y mucho pero muchísima parte de la población que atendían eran gente carentes que no tenía forma de retribuirle en dinero yo recuerdo haber acompañado a él con mi madre en el auto a barrios donde ni siquiera llegaba la luz de la calle a ver a un paciente porque estaba enfermo no podía levantarse y no podía ir al dispensario y cuando salía 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 sereno con la tranquilidad de saber que los honorarios que había percibido eran haber cumplido con el juramento hipocrático esas eran las épocas de la medicina en ese entonces pero si yo tuviese que destacar algo tendría que decir que tenía una virtud como pocos médicos tenemos no me incluyo en eso pero es lo que menos hoy aparece en la figura del médico sabía escuchar sabía escuchar se ponía en el lugar del otro siempre una palabra esperanzadora para curar y cuando no se podía una palabra de consuelo nosotros toda nuestra familia realmente estamos orgullosos de él pero también quisiera decir porque no sería justo si no lo dijese de semejante actividad que yo no sé de dónde sacaba fuerza para tener tanta actividad semejante actividad la pudo realizar también porque él tuvo una compañera que lo lo llevó siempre lo empujó lo lo le hizo sacar fuerza de donde no tenía que era mi madre yo no quiero agregar más nada porque ya todo fue reseñado previamente y solamente quiero decir al señor intendente de la municipalidad de San Carlos Centro don Jorge Plasensotti al consejo municipal y a toda la ciudad de San Carlos en nombre de toda nuestra familia le expresamos nuestro más profundo agradecimiento por esta decisión de eternizar con su nombre este pasaje nada más ni nada menos que frente a su querido hospital en este barrio que está en frente al hospital quedará grabado esto en nuestras memorias y nuestros corazones para el resto de nuestros días muchas gracias